¿Qué es la armonía del encuentro con nuestros seres queridos? Basadas en la solidaridad y el respeto a los demás, porque en estos valores se funda la paz duradera que merecen nuestras familias y merece Michoacán. En este cierre de año, demos espacio a la reflexión sobre el valor que tiene para nuestro Estado la conciliación, el diálogo y la voluntad para lograr acuerdos. Para el 2017 propongámonos alcanzar nuestras metas y sueños que sólo será posible si lo hacemos unidos, organizados, porque Michoacán es de todos. Muchos amigos, Michoacán está en ti. En el gobierno del Estado vamos a seguir trabajando con más fuerza para garantizarte salud, trabajo y bienestar, porque en esta tierra próspera, la tranquilidad y la felicidad debe ser la justa retribución a nuestros esfuerzos. Construyamos juntos el Michoacán que queremos. Con mucho cariño, les deseo una buena Navidad y un mejor año nuevo. Muchas gracias. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.